Hola, yo soy Arroba M. Carolina, hoy usted viceministra general Tiki. Quiero invitarlos a todos ustedes para que no se pierdan Cine para Todos. Este sábado 2 de abril con una película muy especial. Se trata de El abrazo de la serpiente, película colombiana nominada al Oscar. No se lo pierdan, vayan con personas con algún tipo de discapacidad visual o auditiva para que puedan disfrutar en familia de una función de cine para todos. Yo les mando un abrazo digital para todos. Gracias por ver el video.